Para combatir la delincuencia organizada que intenta ingresar al Estado, el secretario de Seguridad Gerardo Palacios Pámanes aseguró que necesitan poco más de 2.000 nuevos policías, al menos siete destacamentos más de fuerza civil en municipios no metropolitanos y un helicóptero. Ante el cuestionamiento de cuántos elementos necesita la policía estatal, el titular de la dependencia indicó que si únicamente se dedican a combatir los delitos de alto impacto, la cantidad es menor. Continuamente lo hemos estado logrando. Vamos a especializarnos, como era la idea original de fuerza civil hace 11 años, en combate y prevención del crimen organizado en coordinación con el gobierno federal. Necesitamos, en mi opinión, 2.000. Palacios Pámanes indicó que en el 2023 intensificarán el reclutamiento y que 2.000 policías es una meta alcanzable en seis años. Añadió que para tener presencia en la mayoría de los municipios de Nuevo León se necesitan al menos siete campos policiales, destacamentos o puntos fijos, con capacidad para 300 policías que vigilen carreteras y brechas. Hay que recordar que en zona rural tenemos que patrullar en grupos más numerosos, tenemos que patrullar de día, de noche, en carreteras estatales, en colonias, en cascos municipales, en brechas, en caminos estatales, por todas partes. Necesitamos entonces más policías, más inmuebles, lo demás no va a tener problema uniforme, capacitación uniforme, armamento, municiones, vehículos blindados, todo eso está asegurado. Lo más difícil de hacer es el recurso humano y más tardado y los inmuebles y lo vamos a tener. Respecto al helicóptero, para el cual el Estado destinó 80 millones de pesos, el secretario de Seguridad indicó que éste servirá para la búsqueda y localización de objetivos para hacer vuelos de reconocimiento, misiones de asalto, evacuar heridos y apoyo de artillería desde las alturas. Con imágenes de Eduardo Huerta, Telediario, Víctor González Garza.